Aquellas personas mayores de 25 y de 45 años que estén interesadas en realizar el acceso a la universidad han de saber que las clases que se impartirán en el municipio para conseguir tal fin darán comienzo el 19 de septiembre. Antes de esta fecha, el día 15, se realizará una charla informativa que tendrá lugar en el Centro de Formación de Sabinillas a las 7 de la tarde. El 19 de septiembre darán comienzo las clases de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años. Por ese motivo, el 15 del presente mes se realizará una reunión informativa para todos los que estén interesados. Este encuentro tendrá lugar a las 7 de la tarde en el Centro de Formación de Sabinillas, frente a Correos. Con un 85% de aprobados, estas clases estarán impartidas por Juan Emilio Ríos Vera. Los horarios se fijarán tanto de mañana como de tarde para beneficiar a todos los que quieran realizar el acceso. En un principio se darán las lecciones los lunes, miércoles y viernes, pero pueden variar en función de las necesidades de los estudiantes. Aunque las clases son grupales, se hará un seguimiento personalizado a cada uno de los alumnos. Desde el Área de Educación, dirigida por Alba Jiménez, se colabora activamente con este tipo de iniciativas que ayudan a la población que así lo desee a seguir formándose. Una de las mejores de España.